Los búhos de cráneo transparente todas las mañanas engendran el mismo paisaje en sus ojos. De allí parten las sonámbulas vestidas de frío para descender las desnudas escalas barométricas, de allí parten galopando las pestañas para alcanzar la cumbre más alta de la pasión. Los búhos de cráneo transparente confunden el tiempo y la realidad, confunden el hombre y la miseria, confunden la ciencia con el sueño. Sólo la máquina de calcular puede aclarar la inmensa confusión que nos rodea. Es necesario calcularlo todo. Es necesario estudiar el origen de los precipicios, calcular el número de mujeres de rostro roído por la niebla, calcular la ferocidad de los dientes, calcular los denominadores frenéticos, calcular los ríos que corren por la memoria, calcular las personas que se detienen bruscamente en los puentes, calcular el vértigo de las láminas sumergidas, calcular los escalofríos, los castigos, la buena voluntad que se enfría, y calcular la distancia del hombre implacable que se incorpora para vomitar.